Bueno, a esta hora con los datos de manera inédita, conocidos prácticamente hora y media, hora 45 después de que debieran empezar a difundirse, podemos ver un resultado impensado. Ningún respuesta, ningún analista político había advertido este triunfo arrasador importante que coloca al frente de todos, en posibilidad ya en el próximo turno electoral de octubre de ganar sin necesidad de balotar, porque está por encima del 45% de los votos. Ahora comenzarán las preguntas, si Alberto Fernández dará alguna precisión de lo que será un evento del futuro gobierno de él, cómo será ese periodo en el que tenga que convivir con Mauricio Macri, si efectivamente el presidente no logra su reelección, y quiénes van a ser vistos como responsables de esta derrota del gobierno de Macri. Si el propio presidente, Marcos Peña y Durán Barba, quienes se negaron, por ejemplo, a permitir el adelantamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, y hoy tenemos un resultado importante respecto de la derrota de María Eugenia Vidal en la provincia, que no le permitiría obtener su reelección, teniendo en cuenta que en ese distrito electoral hay un solo turno que se define en octubre, y el resultado de todo el país, estamos viendo provincias en donde el resultado de Cambiemos Socialmente no es la diferencia en favor del presidente Macri Canata, como se creía, sino que se revirtió. Por ejemplo, Mendoza acaba de reconocer a Cornejo la derrota de Cambiemos Socialmente. Gracias por ver el video.